Vámonos en este momento a recibir directamente desde Colombia a nuestra querida doctora Andrea Manjarres con su tema del día de hoy. Adelante, muy buenos días, doctora. Muy buenos días, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y mira, hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es todo este asunto de la actividad física y la relación que tiene la actividad física con la salud mental. Bueno, primero recordemos que para hablar de salud tenemos que hablar en términos integrales. Sin salud física no hay salud mental y sin salud mental tampoco hay salud física. Mente y cuerpo son uno solo, ¿sí? Nuestras emociones, recordemos, son bioquímicas. Entonces, es fundamental. Existen muchos estudios alrededor del mundo donde está súper comprobado científicamente la relevancia que tiene el hacer ejercicio y tener actividad física en términos del impacto de nuestra salud. Y en este caso, pues nos vamos a enfocar en términos de nuestra salud mental. ¿Qué es importante entender? Existe una hormona de una que se llama cortisol, ¿sí? Y es la hormona del estrés, la que nos produce el estrés. Nosotros necesitamos de esta hormona, todos tenemos que tenerla, porque es la que nos activa, es la que nos da energía, ¿sí? Es la que nos permite levantarme, arreglarme, irme a trabajar, estudiar, menos activa. Pero cuando se sobrepasan ciertos niveles de cortisol, esto ya empieza a hacerle daño a nuestro cuerpo, ¿sí? Daño en términos físicos y también daño en términos emocionales. Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué ocurre? Esos niveles de cortisol desciente, baja. De igual manera, ¿qué también pasa? Hay otros elementos de los seres humanos necesitamos para poder estabilizar nuestras emociones y para poder tener sensaciones de bienestar, de alegría, así, 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 ¿qué salen cuando hacemos ejercicio? Por eso es supremamente necesario hacer ejercicio. Sí, esto nos va a permitir, indudablemente, tener un factor protector muy, pero muy importante para conservar nuestra salud física, nuestra salud mental. Yo sé que muchas veces decimos, ay, tenemos mucha presión social con los estereotipos hoy en día, de tener cuerpos perfectos, de la delgadez, no, no estamos hablando de esto, no estamos hablando de seguir estereotipos, ¿sí? Estamos hablando de tener un cuidado, de que, y hay personas que dicen, Ay, pero los papás míos, los abuelos míos, no iban al gimnasio, no practicaban ningún deporte, ahí está ese viejo, se murió de 90 años, saludable, claro. Pero es que el estilo de vida de antes no es el mismo estilo de vida de hoy. Antes la gente caminaba muchísimo, eran poquísimos los vehículos que había, la gente caminaba, caminaba. Y muchas de las actividades cotidianas del día a día, los trabajos en su mayoría, exigían movimiento, exigían movimiento. Pero hoy en día, muchos de nosotros trabajamos horas y horas sentados o en una sola posición. Por ejemplo, también las personas que tienen que atender a otras personas, hacer algo de pie y de manera muy automática, de pie y empacando algo, ¿sí? Entonces, estas posturas de largas horas en una sola posición nos genera daños, nos genera una vida estática, nos genera una acumulación de estrés en el cuerpo, ¿sí? Entonces, demostrado está en las investigaciones que se han hecho transversales, o sea, con una sola muestra, pero también longitudinales. Se han hecho programas, por ejemplo, de universidades, que por cierto, acá quiero hacer un llamado muy importante a nuestras universidades, de que empecemos programas a través de bienestar universitario, de lo que es el estilo de vida saludable. Nuestros universitarios normalmente no comen bien, comen lo que aparezca, también por un asunto de recursos, ¿no? Vigilemos lo que estamos dando en los comedores, no pueden ser solo carbohidratos, solo papa, yuca, arroz, plátano, sino qué proteínas, qué verduras estamos dando en nuestros comedores, la cantidad de azúcar que se agrega a los jugos, al café, ¿sí? Y la actividad física que se está proponiendo. Entonces, han creado programas en los cuales se han tomado varias medidas a lo largo de uno o dos años de estudiantes que estaban siendo parte de grupos deportivos o de entrenamientos supervisados, otros estudiantes que tenían vida totalmente sedentaria, y se hacían las comparaciones. ¿Y qué encontramos? Además que, desde luego, mejoró su estado físico en general, su índice de masa muscular subió, el índice de grasa bajó, ¿sí? Y eso, desde luego, lo cual tenía un efecto muy positivo en términos de su autoestima, seguridad en sí mismo, aceptación y autovaloración, no solo a nivel corporal, sino autoestima y valoración general en otros aspectos de su vida, el tenerse incluso más confianza en sus habilidades académicas, incluso mostrándose en algunos casos aumento de sus calificaciones, porque también al tener más energía a través del ejercicio podía ayudarles a regular horario, sueño y mayor organización. También encontramos que estas personas que realizan ejercicio de manera frecuente, cuando hablamos de manera frecuente, hablamos de mínimo una hora tres veces a la semana. Es lo mínimo para hablarte frecuencia, tres veces a la semana, una hora, como mínimo. Y esto, entonces, los que hacen ejercicio de manera frecuente tienen mayor sentido de vida, le encuentran mayor sentido de la vida, se sienten más satisfechos con su vida, tienen una percepción más amable, que su vida es buena, que su vida es bonita. Recordemos las endorfinas, bajamos el estrés, bajamos la ansiedad, subo esas endorfinas de la felicidad. Entonces, está esta parte supremamente importante. Y también otro elemento supremamente interesante que mostraron las investigaciones es un aumento en la resiliencia en comparación al grupo que no realizaba actividad física frecuente. ¿A qué llamamos resiliencia? Recordemos que es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar problemas, para enfrentar dificultades, aprender de ellos y salir fortalecidos. Pues estas personas tenían más capacidad en comparación de los otros. Se realizaron varias medidas antes de iniciar los programas, durante el programa, al finalizar el programa y los comparativos apuntan a lo mismo. Esto en varios países que se han realizado. Es por esto que las personas que han consultado conmigo saben que las primeras recomendaciones que le doy es, ¿haces ejercicio? No, ¿haces ejercicio? ¿Haces ejercicio? ¿Cuánto estás haciendo? Vamos a hacer más ejercicio. Y no solamente ha cultivado en esa persona, sino en su familia. Desde luego, cuando el entorno familiar tiene estos buenos hábitos, pues es mucho más fácil mantenerlo. Digamos, a la persona le está dando depresión, por tanto no tiene muchos deseos de hacer cosas. ¿Qué ocurre? Pues ese otro familiar, ese otro amigo, ese círculo que también hace actividad física, le va a animar. No, 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 vamos, vamos. No importa que te sientas así, allá te vas a sentir mejor. Y claro, ayuda. Desde luego, con esto no estoy diciendo que las personas que ya tengan una psicopatología, que con esto se curan y no necesitan antidepresivos. No, esto es parte del tratamiento. O sea, activación conductual, movimiento, es parte del tratamiento. En las personas que no han tenido trastornos de la salud mental, especialmente en algo que tenga que ver con ansiedad ni con trastornos del estado de ánimo, que son los que más léticamente que se ven beneficiados con la parte de la actividad física. Las otras personas que no han tenido esas dificultades, con la práctica del ejercicio tenemos un importantísimo factor de protección. O sea, arreglamos, ayudamos a prevenir el desarrollo de psicopatologías. Además, desde luego, también reviene un montón de enfermedades físicas. Así que esta invitación del día de hoy es vamos a movernos. Tenemos que estar en movimiento. No importa que estoy embarazada, usted puede hacer ejercicio. Claro, con cuidado. Ah, que ya soy una persona mayor, usted puede hacer ejercicio. Que tengo una lesión, usted puede hacer ejercicio. Yo tengo lesiones en la columna y tengo una situación también en la pierna y hago entrenamiento funcional. Hay profesionales y, ojo, en esto sí quiero llamar la atención. Cuando tenemos alguna situación de salud física que nos limita un poco la actividad física, desde luego debemos de contar con una persona capacitada, ojalá un entrenador funcional, un fisioterapeuta, que nos oriente cuáles son los ejercicios que nos sirven, cuál es la intensidad del ejercicio. Y también recordar que es supremamente importante que cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicio habitual empecemos de manera progresiva. Ah, yo voy a ir a caminar. Bueno, el primer día camino 20 minutos. Otra cosa muy interesante, los estiramientos. Yo no tengo tiempo de ir todos los días al gimnasio, pero el día que no voy, ¿qué hago? Estiramientos. Y fíjense que también hay evidencias científicas que nos señalan el excelente efecto que tienen los estiramientos. ¿Por qué? Entonces, saben que son estos espasmos, ¿no? Que se nos ponen los músculos tiesos, tiesos, duros, que uno dice, uy, tengo acá como un mico, y uno a veces quiere que lo masajen, y muchas veces está relacionado con los niveles de estrés. Los estiramientos, primero haciendo un poquito, por ejemplo, de movimiento, y después sigue empezando a hacer los estiramientos de 10 segundos cada uno de los ejercicios que hagamos, de pies a cabeza, nos ayudan a bajar los niveles de estrés. Entonces, día que no podamos ir al gimnasio, por lo menos tomémonos esos 10 minutitos de estiramientos de pies a cabeza. De igual manera, recordemos la importancia de las pausas activas en el trabajo. Podemos encontrar videos, material internet, el que quieran. Señores empresarios, si su colaborador se toma 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, para pausas activas, va a ser mucho más productivo, porque después de cierto tiempo, después de esas horas, baja sus niveles de concentración y productividad. Si hace esa pausa, vuelve y sube, y va a darle mejores resultados. Así que esos 20 minutitos que podemos dedicar entre 10 de la mañana y 10 de la noche, no son tiempo perdido. Son para la salud de su colaborador, y para aumentar los niveles de rentabilidad. Así que la salud es un compromiso de todos. Y creo que desde la pandemia, desde el 2020, hemos empezado a ser un poco más conscientes de la relevancia de la salud física y la salud mental. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OVPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos han hecho bastante insistentes. Así que, amigos, la invitación y la tarea que tenemos desde hoy es movimiento. Miento, haga lo que usted quiera, vaya al gimnasio, camine, practique un deporte, y el día que no pueda, haga estiramiento. Pero no nos podemos quedar quietos. De eso depende un porcentaje muy importante de nuestra calidad de vida, del sentido de vida, de las estrategias de afrontamiento y de nuestra regulación emocional. Al igual que nuestro bienestar físico. No sé si tienen alguna pregunta o comentario en el estudio. No sé si tienen alguna pregunta, Carolina. ¿Va a ganar? ¿Va a ganar? Sí. Je, je. Sí. A propósito, doctora, ¿verdad? De que ya en el próximo mes estaríamos llevando a cabo el proyecto de la Semana Saludable. Sí, ya pasó un año. Ahora en marzo se cumple. Y este tema que usted ha planteado de la influencia del ejercicio en la salud mental, ¿qué le pudiéramos nosotros aconsejar a la gente que no hace ejercicio? Bueno, tenemos que entender que esto no es una opción realmente. Si yo quiero ser feliz, si yo quiero vivir saludable, hacer ejercicio no es una opción. Es algo que necesito. Así como necesito tomar agua, así como necesito comer, mi cuerpo necesita hacer ejercicio. Sí, porque esto no es para nada un asunto de moda, sino simplemente nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Así que busquemos la actividad, incluso el baile, que es un asunto que nos gusta mucho a los latinos, a los dominicanos nos encanta bailar, bailemos. Dime, Caro. No porque me guste y no lo conecto mucho con la felicidad. Para mí es un sacrificio, siendo honesta, ir al gimnasio y lo hago, aún no quiera, llego. Y no lo conecto como con la felicidad. No sé si el cerebro, de manera natural, me lo refleja en el día o cuando salgo más enérgica. Pero dije, ay, qué feliz estoy, estoy en el gimnasio, salí feliz del gimnasio. O sea, uno es lo que sale cansado. Andrea, tengo un amigo que dice que no va al gimnasio porque no va a pagar cuarto para hacer fuerza. Sí, porque mire, estar ahí, eso no, yo no le doy nada. Por eso les digo, o sea, no todo el mundo se siente cómodo en el gimnasio. Yo voy al gimnasio porque tengo una entrenadora funcional maravillosa. Tengo una excelente profesional de la fisioterapia muy preparada que está conmigo. Porque por mis lesiones en la columna, si no tengo mucho cuidado, en vez de ayudarme, lo que voy a hacer es lo contrario, lesionarme. Y desde luego esto no va a favorecer mi salud, ni física ni mental. Entonces, pero es una opción. No es necesario ir al gimnasio. Lo que es necesario es moverse. Que usted quiera practicar un deporte, que usted quiera caminar, que usted quiera bailar. Sí, la opción es cualquiera, pero claro, creo que el problema de muchas personas es que tenemos que cambiar la manera como vemos el deporte. Y eso tiene que ver con la educación, lo que nos enseñaron en casa. O sea, los niños que están acostumbrados en familia, acá en Colombia, por ejemplo, en toda la ciudad de Psicuelo, los domingos, de 6 de la mañana a 3 de la tarde hay ciclovía. Es decir, muchas vías son cerradas para que las familias salgan a hacer deporte. Esto genera una cultura del deporte. Se ayuda bastante. Entonces, ahí es que resignificar ahí. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres. Como siempre, un interesante tema. Como la influencia que tiene el ejercicio en la salud mental. Gracias.